Sabemos que papá requiere lo mejor, por eso ven a Ferretería Cafra y regálale a papá ese regalo que siempre ha querido, durante todo el mes de los padres. Cerámicas en ofertas desde 250 pesos en adelante, accesorios para baños, cabinas, lavamanos e inodoros, herramientas, lubricantes y más. Ven a Cafra y llévate el regalo de papá. Para más información llámanos al 809-579-2929. Ferretería Cafra, líder en construcción. Oferta válida hasta el 31 de julio.